Vender su producto o servicio en redes sociales es fácil. Todo, todo depende de cómo proyecte usted su contenido. Sea audio, video, portadas o GIF. Juntos vamos a crear el equilibrio entre planificar y ejecutar acciones en redes sociales. Este curso le cambiará por completo la forma de hacer negocios.